Saludos, pobres aventureros. Bienvenidos a este capítulo de Outward. Como siempre, os invito a que vayáis por vuestra bebida favorita, vuestro snack favorito, os pongáis cómodos. Y disfrutéis de este vídeo. Vídeo en el cual vamos a ver si llegamos al maldito desierto. Vamos a ver si no hacemos un capítulo de una hora y pico. Este capítulo lo vais a ver el jueves. El anterior lo tenéis que ver el martes. Vamos, lo subiré el martes. Si no pasa, si no cae un meteorito encima, lo subiré el martes. Y esto yo lo estoy grabando de seguido porque para aprovechar más que nada mi conocimiento de la zona, mi poco conocimiento de la zona, para no perderme. O sea, vamos a ver si esto sale bien esta vez. Porque es que... Vale, aquí habían bandidos y siguen muertos. Así que perfecto. Vamos a ver si sale bien, macho. Vamos a ver si sale bien. A ver. Oeste, ciudad de Berg. Estamos aquí. Norte, pantano sagrado. Norte, pantano sagrado. Tenemos que ir por aquí, gente. Por aquí. No he pillado agua, tío. Se me ha olvidado pillar agua. Qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal. ¿Qué llevo? Agua potable. Vale, perfecto. Aquí os pone, por cierto, el contenido de agua potable porque podéis llevar agua salada también. Y no sé si podéis llevar... Vale, no. No sé si podéis llevar otra cosa. No sé si hay alcoholes o algo, pero... Sé que hay agua salada y agua potable. Entonces... Si lleváis agua salada, os da sed más rápido, imagino. Vale, tenemos que ir al norte. Sur... Este. Tenemos que ir al este. Que en el otro capítulo me he confundido con el oeste, tío. Y obviamente yo iba para allá. ¿Sabéis? Vaya aliada pardísima, me he hecho. Pero bueno, así... Es mi forma de jugar, gente. ¿A algunos os gusta? ¿Alguno me lo habéis puesto en los comentarios que os gusta mi modo de juego? Que es, pues, un tío normal que juega y le pasan cosas que le van a pasar a cualquiera que está jugando por primera vez. Como no me estoy spoileando con vídeos ni nada... Vale, aquí sí. Ahora sí, joder. Esto sí que tiene buena pinta. Pues es lo que va a pasar a cualquiera más en este juego. Y vosotros os aburriréis, imagino. Pero ya os digo... Podéis editar el vídeo más rápido. YouTube os ofrece esa opción. O incluso podéis ir adelantando un poco el vídeo y así... Vale, estáis muertos, ¿no? Sí. Y así no os perdéis nada. Y no se hace tan pesado. Porque la verdad es que el capítulo anterior se me hizo pesado hasta a mí. Y eso que estoy jugando yo. Vale. Es que era fácil, joder. Es que era fácil, macho. Aquí está la entrada al maldito desierto, tío. Aquí está la entrada al maldito desierto, macho. Era fácil. Lo que es que yo me he complicado. Me he equivocado. Me he ido por este lado. Y ya... Como hay caminos que no te marca el mapa... Pues nos ha ido de las manos, macho. Que oye, me he confundido. Me he confundido el oeste con el este y... Obviamente está en direcciones opuestas. Vale. Resistencia al calor, 18. Esto nos da defensa ante el calor, la verdad. Vale, espérate que todavía... Pensaba que esto era el viaje rápido a otra zona. Pero espérate que... Tenemos que pelear. Tenemos que pelear, gente. Ahí está el viaje rápido a la zona. Eso sí. Oye, o el ciervo es fuerte... Hostia, espérate que el ciervo la ha reventado, macho. Que el ciervo la ha reventado. Bueno, nosotros vamos a reventar al ciervo. No le quitamos mucho, eh. Y nosotros a él... Y nosotros nos revienta, tú. Oye, oye. Ya estás medio muerto, amigo. Ya te quiero matar. Por saber lo que llevas dentro. Espérate que este tío nos lleva a la Torre Valadora. Amigo. Sí, sí, fíjate. Estamos prácticamente aquí. Vale. Coralasta. Coralasta. Alfa. Vale, carne. Cuernos. Interesante. Vamos a comernos una comidita. Es duro, eh. Pero huyen, eh. Eso es bueno saberlo. ¿Qué puedo sacar algo? Lo bueno es que huyen. Entonces no nos vamos a tener que enfrentar a ellos. En teoría. En teoría. Vale. Vámonos al bosque, macho. Al bosque. Al desierto. Tengo ganas de ir al desierto. No para continuar con la misión principal. Sino por ver cómo es el desierto. Por ver la zona. Y ver los instructores sobre todo. Os he comentado en el capítulo anterior. Que de momento no vamos a hacer la misión principal. Sino que vamos a formar una build. O algo. Golem bestial. Tú, Lolo. Vamos a formar una build. O algo orientativo. A por lo que ir. O sea. Tanque. Daño. Magia. Porque es que no tenemos ahora mismo en mente nada. Y además que quiero hacer el gameplay un poquito más divertido. Más divertido que ahora. Que es básicamente dar palos con este arma que está broken. Entonces es posible que hasta tiramos por magia. Que al principio la iba a descartar. Vámonos. Antes. Equipamos esto. Esto lo pasamos aquí dentro. Uf. No. No podemos pasarlo ahí dentro. Ahora sí. Vale. Raciones de viaje necesarias. Cuatro. Para el bosque eran tres. Levant. Entonces mi plan. Os cuento mi plan. Mientras carga y tal. Y mientras andamos. Mi plan. Es construir. Aunque sea en el papel. Una especie de bofeto. De lo que vamos a jugar en esta serie. Se ha podido el gabayas. ¿Cómo? Me está subiendo la temperatura. Que flipas. Chaval. Ciudad de Levant. Madre mía. Estamos. Oasis del nómada. Estamos aquí. Nos está subiendo la temperatura. Que flipas. Vale. Gente toca sprintar. Está. Al este. O sea que. Venga. A correr que flipas. ¿Qué es esa cosa, tío? A correr que flipas, amigo. Porque nos está subiendo la temperatura. Y que eso estaba diciendo. Os estaba diciendo mi plan. Quiero. Visitar todas las ciudades. Todos los instructores. Madre mía tú. Madre mía tú. Para. Aunque sea. Hacer en el papel. Una especie de build. O algo. Que. Con la que jugar. Jugar en esta serie. Y a las dos series que vienen. Y así organizarme un poco. En mi cabeza. Cómo funciona todo esto. Porque. Mira. Ahí está la fía de hecho. Porque es que ahora mismo. No sé por dónde tirar. Así. Así os lo digo. Ahora mismo. Y es que no sé por dónde tirar. Entonces. Vamos en los siguientes capítulos. Van a ser un poco. A lo mejor. Coñazo para alguna. A lo mejor para otro. Lo está deseando. Madre mía. El desierto mola. Que flipas. A lo mejor. Otro lo está deseando. Pero lo que vamos a hacer es. Visitar todas las ciudades. Ver los mercaderes. Ver los instructores. Gastarnos. Los 3000 de pasta. Creo que tenemos. Y. Formar. No es una idea ligera. De una build. Y así os la explico. En un capítulo. Me va a tocar. Jugar mucho. Fuera de cámara. En cuanto a tema de transporte. Porque ahora mismo. Vamos a ir a la ciudad de Berg. A la ciudad del desierto. Que se llama. Imagino que se llamará. Levant. Y ya. Fuera de cámara. Me tocará volver a. A Berg mismo. Y de ahí partir. Al pantano. Al bosque. A la ciudad del pantano. El pantano sagrado. Y ya. Me va a tocar. Jugar bastante. Fuera de cámara. La verdad. Pero ya os digo. Que si me topo. Con algo interesante. O lo grabo. Obviamente. De hecho. Yo voy a estar grabando. Pero tengo que. Voy a ver un poquito de agua. Yo voy a estar grabando. Y si veo que pasa algo interesante. Os lo comento. Y lo vemos. Si no. Pasamos del tema. Y ya está. Y así no os tragáis. Aquí hay alguien. La ha palmado. Y así no os tragáis. Hmm. Perfecto. Espera. Tengo que romper cosas. Chaval. Así no os tragáis. Todos los viajes estos que voy a hacer. Porque es que van a ser muchos. Van a ser muchos viajes. Y van a ser. Viajes bastante largos. Menos mal que tengo este set. Que me facilita bastante la vida. Porque es que no consumimos. No consumimos prácticamente nada. Tío. De. Tienes calor. Ya lo sé amigo. Que nos da el calor. Vamos a verlo. Cost de energía de acciones. Más 50. Chaval loco. Se apodiere tortilla del minero. Madre mía. Por aquí. Este set me ayuda mucho. Me da mucha velocidad. Y no nos consume prácticamente nada de energía. Ahora sí. Porque tenemos calor. Nos va a dar una insolación. Ya verás tú. Espero meterme dentro. De la ciudad. Lo más pronto posible. Espero que dentro de la ciudad. No me dé insolaciones. Ni me dé nada. Porque si no. Venga hasta luego. Así que vamos a estar jodidos. Vale. Esta parece ser la entrada. Tío. Por aquí me voy a. Me voy a caer. Vale. No. Aquí me puedo tirar. Mola mucho la zona. Y lo que os comentaba también. El campeón anterior. Si en el bosque me he perdido. Las veces que me voy a perder. Me cago en la hostia. ¿Tú qué haces aquí amigo? Y esto obviamente no es la entrada. Obviamente no es la entrada. A la ciudad. ¿Y esto? ¿Esto no estoy subiendo tío? Pues nada. La aventura. Esto sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esto parece que sí. Madre mía, tío. Qué susto me he llevado de la cosa esa. Alguien me abre la puerta, por favor. Levant. Ah, sí. Vale, no ha sido tan duro como pensaba, ¿eh? Nos da calor igualmente. Es que aquí, ahora mismo, gente, aunque yo quisiera seguir con la misión del desierto, no podríamos porque nos da muchísimo calor. Tenemos que comprarnos una armadura que nos dé defensa ante el calor. Y una armadura que sea buena. Además, vale, fíjate, aquí nos da frío, ¿eh? Bueno, aquí no nos sube la temperatura, mejor dicho. Así que, perfecto. ¿Dónde estoy? Y dicen, aquí está Yzen, fíjate tú. ¿Cuáles de los estos? Tenemos que, para hacernos esta zona, tenemos que sacarnos una buena armadura que nos defiende ante el calor. Y nos dé buena armadura también, porque aquí hay, habéis visto que hay campas de estas de piedra. Hay un montón de escarabajos que escupen fuego. O sea, me temo, gente, que vamos a ir a hacer la misión principal del pantano. Además, que es la única zona que nos falta, aparte de esta, de hablar con los mercaderes de Talion y los instructores. Vale, vámonos al lío. ¿Tú quién eres? Stix, instructor de rebeldes. Vale, estamos aquí abajo del todo. Vacía la mente, abandonando tu forma. Sé como una sombra. La sombra puede adquirir cualquier forma y vender a cualquier ejército. Sé inteligente, soy una sombra, camarada. Vale, termino de colocar trampas de prisión más complejas. La cuestión es que no tengo dinero, eh. Tengo todo en oro, eh. Estas trampas cuentan sobre todo con cargas de veneno y fuego, entre otras. Ataque débil que posee un amplio arco de efecto y que tiene un gran impacto. Derivará a un enemigo que sufrirá el estado alterado con fusión. Vale, barrido con la pierna. Esto ya lo tenemos, eh. Estabilidad ya la tenemos. Se necesita daga. Ataque con daga. Esto ya lo aprendimos, ya lo enseñaron alguien. Ataque con daga. Si el enemigo sufre dolor, confusión, se duplica el dolor del daño y del empujón de este ataque. Si sufre ambas cosas, el efecto se cuadriplica. Esto es la build del pícaro, eh, gente. Esto es la build del pícaro. Se necesita daga. Contraer esto un ataque físico con un fuerte golpe con la daga. Los objetivos que estén confusos se quedarán aturdidos durante unos instantes. Los objetivos que sufran dolor recibirán una hemorragia extrema. Esto lo voy a aprender. Nos lo vamos a poner. Siempre me confundo en las habilidades, tío. Esto es como esto, empujón con la patada, pero imagino que más pro. Vamos a ponerlos en la R. La R no la estamos utilizando. ¡Uh, qué pro, chaval! Un ninja. Vale. ¿Y esto qué es? Reduce en 50% el coste de energía al esquivar. Y te permite esquivar sin problemas cuando tengas una mochila. Esto es muy bueno, eh. Esto es súper bueno, gente. A los enemigos les costará más verte. Eso sí, correr mientras tienes una fuente de luz seguirá provocando que se disparen alarmas. Aumenta la potencia de tus trampas de presión. Te permite que reutilice las placas de presión después de haber sido activadas. Eso sí, tendrás que rearmarlas con otra carga u objeto compatible. Ingeniero y rebelde. Esto es para un pícaro que flipas, eh. Esto, el esquivar, las trampas, el sigilo. Esto es para un pícaro, eh. Me voy a hacer un pícaro seguro. En las series que vienen. Porque es que a mí me mola mucho ese rollo. Vale, mi casa. Imagino que no me voy a dejar adentrar. Porque como no hemos ido a su facción, pues pasará, imagino que lo mismo que en... Que en Berg. ¿Qué encofre, tú? Un montón de cadáveres. Daga, Rundel, Arpón. Píralo todo. Vamos a pillarlo todo. Y... Vamos a romper esto. Vamos a romper un Arpón. Espérate, ¿le ha liado? Ah, vale, no, no. Digo, aquí he roto el Arpón. No tengo más. Se ha perdido Manago, tío. Uf. Se están pudriendo las cosas, tío. La comida se está pudriendo. Vamos a venderla ahora, cuanto podamos. Aquí para encontrar, ¿sabes? Para rentarte en esta zona. Viaje del Armor hermoso. Se nota que son varios marginales de los pícaros, ¿sí? De los ladrones. Y tanto que se note. Espero que no me salga ningún pavo diciéndome... Uy, ¿va tú? ¿Quién es? ¿Marcus? Vale. ¿Os imagináis que me sale aquí un tío? O me das 100 de plata o te reviento. Estaría gracioso, ¿eh? No me sorprendería, la verdad. Este juego... Es capaz, muy capaz de hacerlo. Vale, amigo. ¿Ménica es la salida de esta zona asquerosa? Vale, será esto, me imagino. Calles de Levant. Vale, estoy viendo... Gran posada. Mi casa. Vamos primero a mi... Oye, muy bonita también, ¿no? Súper bonita, ¿tú quién eres? Que tengas un petate en las manos. Vale, aquí mercaderes, ¿eh? Perfecto. ¿Tú quién eres? Barabón. No voy a hablar con nadie para no liarla y no... Para que no nos den misiones. Ingeniero, a ver. Las armas y las herramientas innovadoras son mi vida. Ya sea para agarrar o para matar. Mi equipo es el mejor. No te emociones demasiado. Que hay unos impuestos bastante elevados. 1.575 la pistolita esta, gente. Farol de bobina. Este farol emplea una bobina de energía avanzada para ofrecer luz durante muchísimo tiempo. 500 de resistencia. Cuando se agota la bobina puede ser sustituido por una nueva. Pistola de cañón. A ver, primero, amigo. Te voy a vender todo esto. Por mucho que me duela, es que se me va a podrir. Es que se me va a podrir las carnes y tal, ¿no? Pero... Pero el limpiador fúgico. Manabo. Las raíces valen bastante si las voy a vender. Esto se está podriendo también, tío. Vale, 11. Bastante. Vale. Te voy a vender... 300. Perfecto. A ver, ¿qué más tienes? Trapa de presión. Vale. Este farol me molaría, ¿eh? Se imagina que es el farol top. Pero claro, me pide... Una bobina de energía. ¿De dónde se saca eso? Carga de gas. Cáncer de encendiar. Carga tóxica. Balas. Pinchos de hierro. Pinchos de paladio. Pistola. Trampa de hierro. Tal. Pinchos de paladio. Bobina de energía. Vale, aquí está. Uh. Vale, 114, chaval. Compleja mezcla de metales preparada por artesanos de Levant, que alimenta a máquinas tales como el putrificador. Purificador de agua de ciervo. Se crearon varios prototipos de farol que usaban bobinas como fuente de energía, pero resultaron ser demasiado caras para producirlos en masa. Vale, balas. Oye, no hacía falta... Espérate, este señor... Es este, ¿no? Es ingeniero. Aquí al lado tenemos a Kogura, el maestro de hierro. Vamos a hablar con él. Un segundito, gente. Voy a... Abrir mi archivo de cosas pendientes de Outward. Vale, aquí es donde apunta, en este archivo de texto en el almorador, donde apunta todas las cosas que nos faltan. Vale, tenemos... Campamento aquí. Campamento de los bandidos. Dos bobinas de energía. Vale. Y nos falta también encontrar el tesoro de los piratas. Barco de los piratas. Vale, dos bobinas de energía. Era para abrir una puerta, si no me equivoco. Es que ya la verdad que no me acuerdo de bobinas. Dos bobinas de energía. ¿Dónde están, amigo? ¿Hola? Aquí, vale. Le voy a comprar dos. Y vamos a venderle más oro. Esas bobinas pesan poquísimo, ¿eh? Para abrir la pascana a la puerta de... Del campamento de los bandidos. Creo que había una puerta que nos pedía eso. Eh, agua potable, ¿eh? Agua potable, perfecto. Vamos a reunirla. Ah, espérate. Estoy bebiendo, tú. Que... Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, señor. Vale, Herrera. Es triste ver a la vieja canter rellena de bandidos. Seguro que aún hay algunas rosas de las arenas en esas minas. Si podías hacer una oferta mejor, lo haría. Pero por mucho... Pero mucho me temo que es algo que se escapa a mi control. Vale, fábricame algo, a ver. Conjunto de armadura tenebrosa. Conjunto de armadura del Far. Dos gemas de... Jacamanita. Vale, ya sabemos. Jacamanita. Se nos apunta en el diario. Así que no hace falta apuntarlo fuera. Pero ya sabemos que este señor nos hace un set. Oh, boy. Y armadura del Far. Piedras del Far. Mil de plata, chaval. Mil de plata. Para hacer una es la armadura. La Virgen del Señor. Vale, a ver. ¿Qué vendes? Vale, sable de hierro. Pistola aromentada. Escudo de acero. Escudo torre. Esos dos escudos los tenemos creo que ya en el baúl. Vale, esto es máscara con filtro de ceñifa. Esto es armadura ligera, imagino, ¿no? Máscara de Coralasta. Coste de mandar menos 10. El primer día del festival, cerramos el Espíritu del Honor. La máscara del Cierro ese. Máscara de Escarabajo. Defensa. Ante el fuego. Vale, máscara del Explorador. Coste de mana más 15. Coste de energía más 2. Velfe de Momento menos 2. Máscara de Sabueso. Tiene un montón de máscaras, ¿eh? Coste de energía menos 10. Tuanosaurio. Armadura Cenicienta. Defensa. Putrefacción. Esta armadura es buena para ir a pantano, ¿no? Imagino que en el pantano habrá putrefacción. Y esto es súper bueno por lo que estoy viendo. Armadura Explorador. Esta armadura es bastante buena, ¿eh? O sea... Es mediana. No es ni pesada ni ligera. Y nos quita velocidad de movimiento y coste de energía. Pero es poco comparando con otras armaduras pesadas que hay. Botas de 100. Botas de Explorador. Vale. Mochila Caja Fuerte. Capacidad 60. ¿What? Espérate. Bueno, esta bota de Explorador no es... Todo el sed del Explorador, básicamente. Aquí. Casco, botas. Y máscara. Nos da defensa de putrefacción. Y esto es caja resistente que protege tanto al portador como aquello que se lleva en su interior. Protección 2. O sea, nos da defensa y todo. Tú, lol. Pero 60 de peso es un poco basura. A la barda de Golem. Claymore de Asesino. Esto suena bien, ¿eh? La cosa que Claymore es una arma a dos manos. Claymore Espinosa. Gran Maza de Obsidiana. Gran Maza Mantícora. Gran Hacha de Cienciente. Estoque de Golem. Espada de Asesino. Daga de Mantícora. Gran Pico de Mantis. Uh, Gran Pico. De Mantis. Imagino que... Guadaña Creciente. Me encantan las guadañas. H de Golem. Lanza Espinosa. Maza de Obsidiana. Este señor vende cosas muy chetas, ¿eh? Os comentaba. Parece ser que el desierto es la zona más jodida de todas. Y dado nuestro... Dado que es nuestro primer gameplay. No sé si es buena idea empezar aquí. Vale, a ver. Mi casa. ¿Será este mi casa? ¿Tú eres el guardia? Vale, pintas. Tienes, amigo. Bolas bastante, ¿eh? Tienes bastante flow. A ver si los mercaderes son estos. Mi casa tiene que ser esto, ¿no? Ahí está cerrada. Vale. Eh... Aquí más tendero. Perfecto. Muy bonito. La ciudad es muy colorida, ¿eh? ¿Para ser un desierto? La verdad que se la has empañado bien. Vale, chef. ¿Qué vendes, chef? Voy a entrar en calor. Ojito, espérate. Hay comida. Que a lo mejor nos puede... Mira, mira. Te protege contra el calor, ¿eh? Tarte de cactus. Vale 14, es mucho, ¿eh? Prefiero pagarme el sprint. Vale de champiñón seco. Cecina. Merengue. Pan salvaje. Potaje de manabo. Bueno, básicamente, tarte de cactus. Fíjate, 44 vale ahora la receta. Té aromático amargo. Té de aguas de no sé qué, no sé cuánto. Vale. Y aquí está... Agua potable. Vamos a beber, por cierto. Bueno, aquí la gente tiene mucho flow, ¿eh? Se las ha empañado bastante bien. La gente está en el desierto. Vale, tendero. Dicen que la tienda de alimentación oculta. Contrabando. Serán... Tómate el tiempo para echar un vistazo. Aquí solo tenemos productos legítimos. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, vale. Esto es... Defensa ante el calor. Velo del desierto. Túnica del desierto. Fíjate, este es el set que tenemos que llevar. Para estar en el desierto. Pero es que no tiene defensa ni nada esto, ¿eh? Antorcha de llamas. Gelida. Vale. Aporta frío al portador, ¿eh? Esto va a ser bueno el desierto, ¿eh? También. Vale. Farol. Farol. Caja fuerte. Mochila de alquimista. Bolsa avanzada que ralentiza la putrefacción de la comida y contiene. Capacidad 60. Oye, venden bolsas muy interesantes aquí en el desierto, ¿no? Vale. Mochila aventurero. Este ya la vimos. Que nos permite esquivar. Mochila de comerciante. Bolsa de movimiento menos 10. 100 de capacidad. Y esta es la de Berg. Exacto. 438. 100 de capacidad, chaval. Bolsa muy amplia con una gran capacidad. Aunque te ralentiza. Es que no se ralentiza, tío. Eso no me muera. Pero 100 de capacidad. Esto deberíamos pillarlo, ¿eh? Deberíamos pillarlo. Pero de momento no lo voy a hacer. Vale. Bolsa normal. Vale. Esto es tienda de lujo. Que vale 350, ¿eh? Nos costó 200 en Berg. En el mercader ese que pillamos fuera de Berg, mejor dicho. Aunque en Berg también vale 200. Tienda de mago. Tienda de calidad que al dormir en ella potencia y la eficacia de tus hechizos. What? Vale. Piedra Izmia. Casco de Amolita. Bote de Amolita. Esto ya lo sabemos. Antorcho y Amagélida. También la sabemos. Túnica del desierto de Kitina. Túnica del desierto de Kitina. Tú no vendes nada de eso, ¿verdad? Esto me molaría hacerla, ¿eh? Pero bueno. Poquito a poco. Ya sabemos que aquí venden mochilas tochas. Es que esta ciudad es la última. Realmente esta es para el late game. Bastante late game. Vale. Tendero. Instructor de mercenarios. Haymon. Enfrente tenemos el sastre. Vale. O sea que aquí enfrente. ¿Tú eres mercader? Sí. Fijaros que este señor. No sale en el mapa, ¿eh? No sale en el mapa. Vale. Del desierto. 20 de daño, ¿eh? ¿Esto qué es? Velo del desierto de Elite. Costa de energía menos 5. Arradura aventurero. Vale. Túnica del desierto. Esta es la túnica del desierto de la receta. Las le ven del otro señor. Este vale 1.000, chaval. Bota del desierto. Fijaros de momento más 10. Bueno, ya piedras. Bota del desierto. Fijaros de momento más 10, chaval. Esto me interesa, ¿eh? Porque así tenemos el set, tío. O sea... Tendremos el set. Traje del comerciante maestro. Esto nos da 15. Esto nos da 5. Y las botas nos darían... 10% más. Por 175. Se lo voy a comprar. Bota del desierto. Túnica del desierto. Esto pertenece a este set, ¿eh? Pero tiene que haber... Tiene que haber botas... Del comerciante maestro, digo yo. Tiene que haber botas. ¿Pero dónde se compran? Eso es lo que yo me pregunto. No voy a comprar esas botas. Porque... Ya os digo. Mira, está Ethan. Está aquí. Porque ya os digo. Me voy a esperar y a ver si encuentro las botas del comerciante. Más que nada para compararlas. Vale. Entrar en abrasar. Vale. Es esto, ¿eh? Nos hemos desviado un poquito. Del camino. Lo quito bastante. Vale. ¿Tú? ¿Quién eres? Vale. ¿Tú? Ahí tú. Sí, 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 sí. Ah, parece agua potable. Tú me he rayado. Hay agua en todos los sitios, ¿eh? Por esta zona. Vale. ¿Qué escudo me lleva ese amigo, chaval? Guardián de Levante. Vaya pintas. Más pro. Vale. Alquimista. ¿Qué tú eres? Sastre. Aquí, madre mía. Sí que nos hemos desviado tú. Vale. Alquimista. A ver qué vendes. Vale. Bajo mínimos. Aquí la gente tiene mucho problema, ¿eh? Chakram ornamentado. 1500, chaval. Lexicón. Aquí es todo más caro, ¿eh? Esto ciudad es carísima. Antídoto. Barniz de rayos. Cargas. Exim de golem. Guerrero. Poción. Poción astral. De posición. Este imagino que nos dará defensa ante la putrefacción, ¿no? Digo yo. Espada. Deliche dorado. Uf. Pistola de obsidiana. Dial rota de alquimista. Solo lo que he visto sabe cómo mezclar veneno, polvo solar y sangre del demonio. Wow. Esta zona está bestial, ¿eh? Pero aquí va a hacer falta muchísimo oro. Y más para mí que yo os quiero mostrar todos los seres posibles de este juego, ¿eh? Con este personaje a ser posible. Por es que hace falta muchísimo dinero, tío. Pero muchísimo. Pero hace tanto sol que esto en vez de agua parece oro. Vale, a ver. Vale. Estamos aquí. Aquí está el chef. El tendero. Vale. Tenemos que ir por aquí. Yo ya me he perdido, por cierto, ¿eh? Ahora mismo no sé dónde estamos. Vale. Este es Jaimon, instructor de mercenarios. Sí. Solamente hay dos instructores, ¿no? Bueno, tres. Rebeldes. No, hay dos. Hay dos. Sí, sí. Solamente hay dos. El de rebeldes. Y este. Ser un mercenario trae consigo aplicaciones. Ya sea pelear contra monstruos o tener que recorrer el desierto con una armadura completa. Pero también trae consigo libertad y beneficios. Espérate, ¿no? Directamente entreno con él. No me cuenta nada. Vale, a ver. Vale destrozadora. Necesita pistola, fragmentos de hierro. Tiene una bala de gran impacto que a mayores inflige dolor. Se necesita la habilidad de disparo y recarga para disparar. Pistola bendición de frío. Carga la pistola con una bala que provoca una explosión corta a corta distancia que ralentiza a los enemigos. Elimina la bendición frío. Se necesita la habilidad de disparo y carga para disparar. Vale, esto básicamente con la pistolita, ¿no? Y esto es reparar tu equipo un 50% más rápido al dedicar tiempo a reparación en el menú de descanso. Esto me lo pillo ya, chaval. Esto es súper bueno. Básicamente 50%... Vamos a tardar 50% más... 50% menos, mejor dicho, en reparar cuando descansamos en la cama. Esto es súper bueno. Lo que dice 50% de la energía y las penetraciones de movimientos derivadas de portar armadura. Energía en las penetraciones de movimiento. Esto es súper bueno, chaval. 100% de plata. Como si 1000, chaval. Como si 1000. Aumenta un 10% de la habilidad de movimiento. Vale. Correr consume un 40% menos de energía. Se necesita escudo. Infusión de escudo. Bloquea un ataque elemental. Con tu siguiente bloqueo emitirás una explosión elemental. Balas de sangre. Se necesita pistola, bendición, posesión. Absorbe la energía del enemigo en tu pistola. Creando una bala de sangre y curándote. Se necesita disparo. Recargar, disparar. Bendición, posesión. Esto es buenísimo, chaval. Te cura, ¿eh? ¿Tú quién eres? Siren. Tienes una pinta bestial, amigo. Te das miedo. Vale. Vamos a ver qué hemos aprendido. Son pasivos, claro. Espérate. Son pasivos. Vale. Pues a ver, gente. ¿Qué podemos hacer ya? ¿Qué es lo que podemos hacer? Me gustaría ir. Ya que tenemos las dos piezas estas. Bobina de energía. Y tengo apuntado. Y tengo apuntado lo del campamento de bandidos. Me gustaría ir para allá para ver qué hay. ¿Qué podemos hacer con estas bobinas de energía? Y al mismo tiempo. Tenemos bastantes ingredientes. Y me gustaría dejarlos en el baúl de... De cierzo. En la zona de Kersoneso. Me gustaría bastante. Entonces, lo que estoy pensando, gente. Es que fuera de cámara ahora mismo. Me voy a desplazar hasta cierzo. Hasta cierzo. Hasta cierzo. Ahí que está en el quinto capullo. Porque nos tocaría. Recorrer el... El bosque. El desierto. Primero. Primero el desierto. Después el bosque. Después todo Kersoneso. Para volver a cierzo. Dejar todas nuestras cosas en el baúl. Y después de eso. Yo creo que podemos ir directamente al pantano. Que hay una zona de acceso. Desde Kersoneso. Al pantano. Yo creo que haremos eso. Nos vamos al pantano. En el pantano. Vemos los instructores. Que nos van a enseñar cosas pasivas. Muy buenas. Y activas. Y gracias a lo cual ya. Podré penchar un poquito. Podré penchar un poquito sobre la build que nos vamos a hacer. Y yo creo que haremos eso eh gente. Yo creo que haremos eso. Vamos. Fuera de cámara. Voy a Kersoneso. De Kersoneso. Nos vamos al campamento ese de los bandidos. Abrimos la puerta. Y a ver que hay ahí. Y de ahí. Nos vamos. Al pantano. En el pantano. Vemos lo que es la zona. Mientras vamos a la ciudad. En la ciudad vemos a los mercaderes. Vemos. Los instructores. Y ahí ya. Me dedicaré bastante tiempo. Con un boli papel. Apuntar las habilidades que me interesan. Y que no. Y formarnos. Una build o algo ya. Para ir pensando. Que hacer con nuestro personaje. Con nuestro musgo. Y para ir pensando también. Que historia. Que facción. Vamos a. Continuar. Elegir. Entonces. Seguramente. Por lo que estoy viendo hasta ahora. Seguramente. Elíjala del pantano. Porque. El desierto. Es una zona súper avanzada. Gente. Súper avanzada. O sea. Por lo que voy a ver hasta ahora. Aquí. Nos va a complicar mucho. Entonces. Como es mi primer gameplay. Como es mi primer gameplay. Es la primera vez que juego este juego. Con este personaje. Vamos a hacer. Yo creo que la facción. De la señora esta. De Lelian. Creo que se llama. En el pantano. Y ya en los siguientes. En la siguiente serie. Haremos. Otra clase. Y otra facción. Que seguramente. Ya sí que sea la del desierto. Y la tercera. La tercera. Ya vez que juguemos. Otra. Otra build. Más. Y ya la tercera facción. Que será seguramente. La de la señora abuela. En la ciudad de Berg. Así que. Ese es el plan. Ese es el plan. Y a mí me toca reflexionar mucho. Mira. Ya se está poniendo de noche. De hecho. Uy. Qué bonito tú. Qué bonito. A mí me toca reflexionar mucho. Sobre cómo montar esta serie. Sobre cómo montar las series siguientes. Para ir organizándome un poquito. Y sobre cómo montar. A mí. Personaje. Musgo. Por mi parte además. Espero que os haya gustado. Si es así. Dadle a like. Si no dadle a dislike. Suscribiros. Y dadle a la campanita. Si no queréis perderos. Ninguna aventura de musgo. Compartir el vídeo. En vuestras redes sociales. Si queréis echarme una mano. Y poquito más. Un saludo. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Chau. Chau. Chau.